¡Hola, hola! ¡Hola, Bolivia! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Oh! ¡Hola, Manolo! ¿Qué tal? ¡Qué gusto saludarte, energía! La gente bien descansadita después de una jornada. ¡Compadre! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Carlos, Chango! Y ahí está, Héctor. Mira ese modelito gracias a Santelmo. Mira, qué pinta que se trajo. ¡Ay, ay! Bueno, oye, Manolo, ¿qué vas a hacer? Vamos a hacer unos enrolladitos de salchicha con salsa de queso cheddar. ¿La mujer de quién? Enrollados de salchicha con queso cheddar. ¡Ah, muy bien! ¡Nos paramos en acción! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Comenzamos! Súper fácil. Tenemos nuestras salchichas que están calientitas. Vamos a colocarlas dentro de una tortilla con cebollín. Sencillo, ¿verdad? ¿Has visto? ¿Bien haces? Carlos, ¿qué novedades? ¿Has ido a votar ayer? He ido a votar. ¿Qué tal? ¿Hiciste mucha fila? ¿Cómo estuvo el ambiente? ¿Te comiste un choripán? No, yo he vendido. Un picante visto. No, yo he vendido articucho. Todo era negocio ayer, ¿no? Oye, yo salía del recinto y me ofrecían plastificados de su certificado. Sí, a un pesito había otros 50, otros 3 por 2 pesos, así bien. Es un efecto multiplicador también para la gente que quiera hacer estos sus pesitos. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa estaba! ¡Mira, una vueltita! ¡Mira, esa faldita es sexy! ¡Mira, mira! ¡Pinche! ¡Eso hay! ¡Un avión! ¡Super tanque se vino acá hasta la cocina! ¿Qué más tenemos por ahí, mamá? Eso, estamos dejando que se caliente un poco la tortilla. Por este lado tengo un té de flores. Entre esos es flor de rosa. Para vos, mi amor. Y de jamaica. Ya. Ya, vamos a ir colocando. Las flores para vos. Esto ayuda a que te relajes, Marlito, también. Sí, bastante, bastante. El té de rosas. Por favor. El té de rosas es relajante, ¿verdad? Yo necesito un té de rosas, una cama con rosas. Vos eres una rosa, tus aretes son rosas. ¿Sí? Todo te fijas, ¿no? Estamos combinados, mi amor, ¿has visto? No. Negro con rojo. Ah. Está bien. Es sintonización. Eso es. Ah, sí. Seguro duermo, ¿no? Pensando, ¿qué es? Se pondría mañana. A ver, yo, yo pensé, no querías aceptarlo, pero ya que lo has aceptado, yo también te amo. Manolo también está de negro. Eso es. Sí, pero no tiene nada rojo. ¿O qué tiene rojo? No, nada, no. ¿Por qué te metes entre la pan y yo? No, para nada. Más bien, a ver, esto no es un pijama. Esto se pone así. Ay, qué tirada. Por favor. Yo soy chica. Es más tristeza. No lo distraigan al Chema. No, estamos tranquilos con esto. Súper fácil, ¿ya? Ya está doradito. Vamos a ir colocando. Vamos a partir a la mitad. Y vamos a... Yo quería preguntarle a Manolito si hay algún desayuno así que te ayude en la concentración y todo, después de una jornada de arduo, trabajo, tal vez la gente que pasa clase. Harto de coca. Concentración y todo. Sí, sí, que te dé energía. Sí, en realidad. Concentración. No. Es leche. Y ¿sabes qué es lo peor? Esto es de su hijito. O sea, y su pobre hijo está andando, andando buscando su base. ¿Dónde está? Toma leche en la mañana. Es leche con coco allá. Y esto más le mete. Es un rollito de queso. Es un rollito. Es un rollito. Es un rollito. Es un rollito de queso. Es un rollito de queso. Es un rollito de queso. Ah, ah, ah. Tengo hambre en la mañana. Está bien. ¿Está bien? Y es leche chocolatada. Ajá. Ahora sí, miren. Yo se lo he hecho con amor. Vénganse por acá a nuestras salsas. ¿Se acuerdan que hemos hecho una salsa de queso cheddar ayer? Vamos a chorrear. Que vaya a chorrear. La salsa cheddar vamos a chorrear. Exactamente. Vamos a colocar de a poquito y vamos a colocar esto aquí encima. Ya que es esta mezcla, es tocino, cebollín y cebolla. Ya. Ajá. Bastante sencillo. Es un desayuno un poco más consistente. Tiene carbohidratos, tiene un toque de grasita que es bastante bueno para comenzar la semana. Después de un día ajetrado como ayer. A mí me dicen que soy un sol en la cocina. ¿Por qué? Todo saco bronceado. Un poquito de sal. Y hemos acabado. Ya está. Eres una chispita. Y vos. Que te lleven eso a la cara. Chistudos. Un buen desayuno así. Claro que sí. Por favor. Ya hemos acabado el desayuno. Unos envueltitos de salchicha con tortillas. ¿Verdad? Para el plato fuerte, ¿qué creen que vamos a tener? ¡Paro, pan, paro! Muy bien. Tú siempre preparas estos desayunos rápidos, prácticos, exquisitos, sabrosos, deliciosos, eufóricos, alegres, convertidos, transformados. Dale. Parece que nuestro trabajo tiene energía. Sí. Esta es la actitud. ¿Cómo? La actitud de todos los días. ¿No? Como yo. Eso. ¿Qué vas a hacer para el plato fuerte? Plato fuerte, menudito. Un plato que se ha creado en Cochabamba, que se ha dicho que es de sucre. Es boliviano. Ay, ay, ay. El menudito. El menudito. Exacto. Eso sí parece. Levanta muertos. Es. Vamos, mi amor. Les cuento que yo he probado el menudito de una forma muy peculiar en Oruro. Y es que hay un conjunto folclórico que corta la carne, lo pone una charola de metal. Ya. Y le pone alcohol. Y luego al fuego. Le enciende fuego. Exacto. Le enciende fuego y esperan a que se pueda hacer el mismo alcohol. Bien interesante. Se llama menudito también. Menudito también. Porque el menudito es más con caldo, ¿no? Es caldo. Exacto. Es bastante parecido a un fricasse, por así decirlo, ¿verdad? Bueno. Pero con carne. Hay formas de preparar. Bien, bien, bien. Bien, bien, chiquito. Bueno. A ver, un menudito. Aquí tenemos a Carlitos, a Candace. A ver, a Ronnie. El Richard me estaba dando detalles de cómo conquistar a una mujer. ¿Yo? ¿No ve? Sí, tras cámaras. ¿Qué estáis? Vamos, nos vea. Sí, sí. Ya vea. Bueno. Ahorita vas a caer. Vas a caer. Bueno, señores, más adelante volvemos con nuestra cocina al día. Es de la mañana de lunes. Hoy, 21 de octubre. Ahí fue aniversario de La Paz. La gente se olvidó de festejar. No, no, nosotros. Le dejamos. Aquí, aquí, sí, sí. Pero, bueno, hoy vamos a hacerle un meritorio reconocimiento a esta linda La Paz. Eso es. Nos vemos enseguida. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!